Líderes en mi comunidad. El liderazgo no es un poder especial. Parece un título. Pero no es una posición. El liderazgo es servidumbre. Una persona que agrega valor a los demás al empoderarlos y comprometerse personalmente. Las personas que han encontrado la fórmula para la alegría y la realización de la vida parecen alinear sus creencias con sus vidas. Y son la misma persona en público y en privado. Son una fuerza para el bien. Inspiran a las personas e influyen en el cambio a través de las culturas, la religión y la humanidad en general. Personas como la madre Teresa de Calcuta, Mahatma Gandhi, Nelson Mandela o Martin Luther King Jr. Todos son faros de paz, esperanza y amor. Hay una escritura, la cual es mi favorita y es una escritura que me recuerda a las personas mencionadas anteriormente, y describe al líder en el que me esfuerzo por transformarme. Según la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos, Miqueas 6, 8 se traduce como, hacer justicia. Se refiere al comportamiento humano en relación con los demás. Amar la bondad. Se refiere al tipo de amor y preocupación que está en el corazón del pacto entre el Señor e Israel, es persistentemente fiel. Caminar humildemente con tu Dios. Significa escuchar con atención la voluntad revelada de Dios. Estoy agradecida por personas como Rachel Hansen. Coordinadora del Ministerio de Niños de San Francisco de Asís en Frisco. Que es un ejemplo de liderazgo, y una persona que camina humildemente con Dios. Gracias por ver el video. De la manera en la que coordina el Ministerio de Niños es obvio que cree en Cristo y se deja transformar por Él. Sabe decir de corazón Padre, persónalos. Y no juzga a las personas cuando no cumplen con su deber en el Ministerio de Niños. Al contrario, trata de hablar con la gente y entender si tienen alguna necesidad. O si hay algún material el cual ella puede ofrecer para que cada catequista pueda cumplir con sus obligaciones. Otra persona ejemplar en nuestra comunidad. Consuelo Arcea. Voluntaria en la guardería infantil los domingos. Y una voluntaria en muchas otras actividades en la Iglesia de San Francisco de Asís en Frisco. Le pregunto a Consuelo, ¿Por qué ser voluntario en la guardería o en los eventos de la Iglesia? Y me contesto, que la lleno de alegría al poder ser voluntaria y ayudar en la Iglesia. E imagino que Dios me sonríe. Además, mi madre, cada vez que íbamos al restaurante-tienda michoacana, daba propinas a las cocineras y cajeras. Su madre recogió a dos jóvenes que pedían dinero fuera de la tienda y los llevó a su casa. Ella alojó a los dos hombres durante dos años. Se encargo alguno para ayudarlos y se aseguró de que enviaran dinero a sus esposas en México. Consuelo los llama a sus dos hermanos, Armando y Sergio, que desde entonces han regresado a México, desde que era pequeña. La vi a ayudar, dijo Consuelo, y teníamos poco dinero. Pero Dios siempre es fiel con nosotras. El domingo pasado, en la clase de formación de fe, entre mis alumnos de tercer grado, concluimos que La fe sin acción está muerta. Vivir tu fe es una herramienta sólida en el arsenal de liderazgo. Por lo cual concluyo que cuando alineas tu fe a la actitud, acción y capacidad de las personas, como las personas en este video, de una manera u otra es como se forman los líderes de mi comunidad, gentes comunes que aman a Dios con todo su corazón, y a su prójimo, como a sí mismo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!